¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bueno, este es un nuevo video en donde les traigo unos iconos muy bonitos y bueno, espero que a ustedes también les guste, son muy tiernos y muy hermosos y bueno, espero que a ustedes también lo comparten y que me den créditos y bueno, les voy a dejar la carpetita y tú le vas a dar clic derecho, extraer aquí y así nada más y les dejo la carpetita, contiene 45 iconos y espero que a ustedes también les guste yo casi he utilizado toditos en mi rock and roll como pueden ver y bueno, créditos a sus respectivos creadores y bueno, créditos a Jessy Pinkrago, a Jessy y a Claritutos y a mi recopi... 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 y espero que a ustedes les guste y les dejo con un poquito de... bueno, eso fue todo por hoy, espero les haya gustado, dale like y comenta y suscríbete para que veas mis próximos videos que estaré subiendo y... bye